Sepultan restos de Manny Giovanni en Monte Cristi. En medio de llantos, dolor y música, fueron sepultados los restos del cantante Manny Giovanni en el kilómetro 17 de la provincia de Monte Cristi. El artista perdió la vida en un trágico accidente en una jipeta BMW color blanco en la autopista Duarte, próximo a Villa Altagracia, cuando regresaba de llevar a su esposa al aeropuerto. Desde tempranas horas, personas de diferentes puntos del país acudieron a la vivienda familiar del artista en la comunidad de Palo Verde, Monte Cristi, a dar el último adiós al denominado dueño del swing, como popularmente le llamaban. Julio Dolores Díaz Almonte chocó, de acuerdo a versiones a la altura del kilómetro 36 de la autopista Duarte en dirección Santo Domingo-Santiago, con un camión que alegadamente estaba averiado. Manny Giovanni nació en la localidad de Aguaclara Santiago Rodríguez, desde joven mostró su amor por la música y se recuerda que en 2018 el cantante recibió cinco impactos de balas por unos desconocidos, sin embargo, eso no lo detuvo para seguir adelante con su carrera. Lamentable la muerte de Manny Giovanni. Sí, de este bachatero, Manny Giovanni, que pegó un tema, hablen de mí, critiquenme varios temas, ahí pegó, pero Manny Giovanni no era un bachatero con ese éxito tan grande, pero era muy popular en los pueblos. Exacto. Siempre los pueblos, siempre los buscaban, tocaban mucho y lamentamos mucho esas pérdidas. También cuando usted sale ya de actividades, siempre lo he dicho, y siempre opto por esa opción que usted tiene que llevar a una persona que maneje, una persona que no beba y maneje, porque de noche, de madrugada, el sueño es traicionero. Sí. Fue alrededor de Salcedo, Tenario, algo así. No, 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 fue en el kilómetro 36 de la autopista Duarte en dirección Santo Domingo-Santiago, pero él era nacido de Agua Clara, de Santiago Rodríguez, por allá. Entonces, vamos a ver si tenemos ahí el videíto de la última fiesta que él dio. Vamos a ver si lo tenemos por ahí. Y miren, lo velaron humildemente ahí en su casa o en la casa de los padres, por allá, por esa, por esa, o sea, en kilómetro 17 lo enterraron. Ahí están viendo, pues, el entierro de Manny Giovanni, ¿verdad? Una gran pena para esa comunidad. Vamos a ver si tenemos por ahí el video de la última fiesta de él. No sé si los muchachos lo tendrán. Bueno, pero en esa última fiesta él estaba diciéndole a la gente que miren que siempre vayan con Dios, o sea, siempre vengan a Dios presentes, que cuiden en el camino, todo eso. O sea, y eso fue en un pueblo, ¿verdad? Vamos a escuchar, vamos a escuchar a alguien que le hiciera un homenaje. Vamos a escuchar. Aunque nadie te amara, igual que yo. Que no estoy de razones, para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Como dice... Y allá en el otro mundo, en este invierno encuentres gloria, y yo la tuve, de tu memoria, me voy a mí. Y allá en el otro mundo, en este invierno encuentres gloria, y yo la tuve, de tu memoria, me voy a mí. Ahí está, con una de sus canciones que fue también muy contagiosa, y tuvo su pegada allá en el otro mundo. Vamos a ver, vamos a escuchar a ese. La gente sale de su casa, y no se sabe si van a volver, ¿verdad que sí? Hay que ganarse de Dios, eso es lo primero. Lo segundo es que no le vemos mente el problema, porque el problema siempre va a resistir. Usted no suena a uno y se mete en otro, ¿verdad que sí? Y los problemas nada más son grandes, vinda tú te has metido, después que tú sales tú mismo dices, fíjate que por qué caballero estaba preocupado. Otra cosa es, no se ponen a la mano... Sí, en los pueblos del este también, Santiago Rodríguez, Santiago, yo tuve la oportunidad de disfrutar de su bachata en vivo, y un tipo que se caracterizó igual que Chicho Severino, en los pueblos, en los pueblos que no son muy cantantes de emisoras. Dice la bachata de Carrandale. De Carrandale, exacto. Y tocaba mucho, dos y tres fiestas en esos pueblos, y con eso llegan a un punto de vivir mejor y poner a su familia bien. En paz de casa y nos unimos al dolor de la familia de Manny Giovanni. Sí, así es. Desde aquí nuestro sentido pésame con la familia de Manny Giovanni. ¡Gracias!